He jugado de más 50 euros Si yo me agacho, me vuelvo más Ya me parecía que tenía los pies flojos Muchas gracias He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente y mi familia también He jugado de todos y todos los perdidos Y prometí a mi mujer ser mi fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo Durando el capítulo Llevo la suerte y me dijo Si pudiera deligarte De tanto compromiso De amarme por locura Mucha suerte te daré Si pudiera deligarte De tanto compromiso De amarme por locura Suerte te daré Y para darme ánimo me dijo Juega nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Y para darme ánimo me dijo Juega nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente y dijo Serás un perdón La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente y dijo Serás un perdón Si pudiera deligarte Si pudiera deligarte De tanto compromiso De amarme con locura Con suerte te daré Si pudiera deligarte De tanto compromiso De amarme con locura Con suerte te daré Oye ¡Bravo! 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 Eh... Va a ejecutar al maestro Eh... Después, eh... Con esos numeritos que tienen Sorteamos dibujos Y vamos a tomar un vino ¿Si? ¡Gracias!